Bueno, lamentablemente en horas de la noche por la borrasca que se presentó en nuestro departamento en la vereda Tapia del corregimiento de San Fernando del municipio de Líbano se presentaron varios derrumbes sobre la vía, pero uno de esos derrumbes afectó totalmente una vivienda que quedó cubierta por el lodo donde se encontraban dos adultos mayores de 70 años y tres jóvenes, una niña de 7 años, uno de 10 y uno de 11. Ahí resultaron lesionados y atrapados dentro del lodo la señora, la adulta mayor de 70 años y una menor niña de 7 años, donde la ciudadanía principalmente le presta el auxilio en horas de la noche y hoy, gracias al helicóptero de la Policía Nacional, logramos trasladar un equipo médico, desplazarse a la zona, rescatarlos y ahorita se encuentran en el Hospital de Líbano, afortunadamente sin lesiones graves. Gracias. 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 Gracias.